Música Salí del bar cuando la noche estaba sembrando la oscuredad Sentí tu fría al viento recorrerme sobre mi dura piel Quise correr y me sentí caer, me peninaste con tu mirada Y quise ver tras al fin de un cristal que me separa tu hielo y tu fuego Dime si esta goma es lo que nunca sentí o es todo eso Dime si esta goma es lo que es tanto mi cuerpo Y esa corrección ella estaba escondida en las sombras Y su perfil simula un misterio que me detenció de esperar Y nunca más, nunca más miraré tras tu máscara de fuego relleno Y nunca más, nunca más miraré el cristal que separa tu vida y tu muerte Dime si esta goma es lo que nunca sentí o es todo eso Dime si esta goma es lo que es tanto mi cuerpo Es solo mi cuerpo Es solo mi cuerpo Es solo mi cuerpo Dime si esta goma es lo que 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 es lo Lo que buscas en mí, nuestro sexo Y tú diles si es algo malo, lo centro de mi cuerpo Y tú diles si es algo malo, lo unterwegs en mí Lo centro de mi cuerpo Y tú diles si es algo malo, lo centro de mi cuerpo Corto de mi cuerpo Corto de mi cuerpo Corto de mi cuerpo Es todo mi cuerpo, es todo mi cuerpo Gracias por ver el video